Entre julio y septiembre, 13.500 personas han encontrado un empleo en Castilla-La Mancha, con lo que el número de desempleados se situó en 221.800, lo que representa el 22,67% de la población activa. En nuestra región sube la ocupación en 8.400 trabajadores entre julio y septiembre de este año y se contabilizaron 756.500 trabajadores con una tasa de actividad del 58,8%. Con estos datos sobre la mesa, el Gobierno regional hace la primera valoración. La consejera de Empleo fija las miradas en los niveles de ocupación y adelanta que estas cifras regresan al 2011. Regresamos a los niveles de ocupación y tasa de paro del año 2011 y al número de personas desempleadas que había en el año 2010. Creemos que son datos que nos están volviendo a posicionar en situaciones de hace unos años, después de la masacre que ha habido en términos de desempleo en nuestra región. García Page habla de datos positivos pero no suficientes y apela al diálogo y la necesidad de seguir trabajando juntos. Sobre todo para más de 8.000 domicilios que llevaban a todos sus miembros sin ningún tipo de ingreso durante ya muchos años. Pero estos datos que son positivos no son nunca suficientes. Nos tienen que permitir saber y conocer que lo más importante que tengamos que conseguir lo tenemos que conseguir juntos. El Partido Popular se suma a esta celebración pero apunta el tanto al marcador de razón. El que es candidato y será muy posiblemente elegido presidente de todos los españoles es el principal responsable de los datos positivos de paro en toda España. Y se está poniendo de manifiesto y así se seguirá poniendo de manifiesto seguro con un gobierno estable que es lo que necesitan los españoles. Sindicatos también valoran este dato pero hablan de temporalidad y precariedad en los contratos. Sigue la misma tónica, no se modifica. Mientras que descienden en esta comunidad los contratos indefinidos aumentan de forma exponencial los contratos temporales y los contratos parciales pero no a petición de los trabajadores. No es algo voluntario, es algo impuesto por el empresario. A nivel nacional el paro también baja y lo hace en 253.900 personas en este tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior, lo que supone un descenso relativo del 5,5%.